Buenas tardes. Después de esta magnífica actuación del Colegio Eusebio Martínez, vamos a pasar a la conferencia inaugural de este VIII Congreso, TECNONEC. Y tenemos el gusto y el placer de que hoy nos acompañe para impartir esta conferencia Miguel Ángel Valero. Bueno, como se puede apreciar en el título de su conferencia, Tecnología accesible e inclusiva, logros, resistencias y desafíos, pues va a introducir precisamente el tema que es el que lleva el lema de este Congreso. Hemos tenido la oportunidad de que Miguel Ángel Valero ya haya estado aquí en Murcia y haya participado en este Congreso. Y la verdad que también yo he compartido con él algunos otros congresos y, como digo, pues es un honor que hoy esté con nosotros. Miguel Ángel es en la actualidad el director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPA del INSERSO. Desde el año 2014, si miramos un poquito solo, porque no tenemos un tiempo excesivo en su biografía, que no es excesivamente larga, pero es muy intensa, podemos encontrar que Miguel Ángel Valero es doctor en Ingeniería de la Telecomunicación desde el año 2001 por la Universidad Politécnica de Madrid, de donde además es profesor titular de Ingeniería Telemática. Él, desde hace ya mucho tiempo, aproximadamente, podemos cifrarlo, en el año 1995, desde ese año se ha dedicado a la investigación, al estudio, siempre ligando todo el ámbito de las tecnologías con la atención a la diversidad y podemos encontrar en su haber al menos, como poco, 30 proyectos de investigación y más de más sí, tanto de carácter nacional como internacional, lo cual dice mucho de él. Estos proyectos están dedicados al área de la tecnología, en la salud, en educación, en sistemas de información accesibles, en teleasistencia, en telemedicina y fruto de todo este trabajo, de toda esta investigación, es autor de más de 100 publicaciones, tanto libros como revistas, participaciones en congresos, siempre relacionados con las áreas de la salud y de la tecnología accesible. Todo ello también le ha valido el reconocimiento de cinco premios, de los cuales voy a destacar los más importantes. Fue Premio Nacional del Colegio de Ingenieros de Comunicación a la Mejor Tesis Doctoral. Otro premio importante asociado al ámbito de la diversidad es el premio PRODIS, que le dio CERMI. Y recientemente también ha recibido otro premio en Educación Inclusiva de la Fundación. Dale la palabra. Por todo ello… Ah, y bueno, hay más cosas que le digo. También ha sido profesor visitante en numerosas universidades extranjeras, últimamente en la que del Estácola de Malardale, en Suecia. Bueno, pues yo creo que, como digo, vamos a tener aquí un rato para poder aprender, para poder disfrutar del saber y del buen talante de Miguel Ángel Valero. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, me voy al atril que tengo ahí la presentación para hacer más dinámica la ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy presentes. Un abrazo, aunque ya se lo ha dado nada más llegar a Javier Soto. Somos amigos desde hace, he calculado, 22 años o 20 años aproximadamente, unidos por la infancia, la discapacidad, la tecnología y la educación. Y bueno, si fuera Marilyn Monroe, cantaría lo de Happy Birthday to You por los 18 años de Tecnonet. Pero como, en fin, no ese es mi perfil exactamente, pues en todo caso, felicidades. Para mí es una gozada estar aquí hoy. Realmente creo que nos unen las personas, especialmente a aquellas más vulnerables y vulneradas. Y además estoy un poco emocionado porque me ha encantado la representación que hemos tenido antes y a ellos y a estas personas que están así en el día a día, pues va también dedicada. Como decía Pilar, bueno, y también gracias, por supuesto, a la Consejería de Murcia y a todas las personas que habéis hecho realidad esto y a las empresas cuya presencia es fundamental en el día a día de la tecnología. Dirijo el CEAPAT desde finales del 14. Estoy ahora de tercer aniversario, aunque llevo desde mitad de los 90 colaborando con el CEAPAT desde la visión de la tecnología accesible. Y ahí tenéis en la diapositiva, en la parte derecha, pues la entrada del CEAPAT, al que sois todos siempre bienvenidos, donde acogemos a quien venga buscando trabajar juntos, informar, asesorar, desarrollar, hacer imas, dimas y divulgar. En fin, el CEAPAT es un centro de todos. Nos alegra siempre decir que se financia con nuestros impuestos y con la Seguridad Social y atendemos unas 5.000 personas al año de toda España y también el ámbito internacional. Así que, bueno, ahí estáis para lo que pueda veniros bien. No soy Víctor, soy Miguel Ángel, pero bueno, así está más claro. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, no quiero hacer, digamos, la ponencia larguísima, o sea, que tampoco un poco que se asuste nadie, pero es verdad que me habían pedido centrar un poco el tema en tecnología inclusiva. Estoy poniéndome aquí que tenía el cronómetro que no me quiero pasar de hora. Ya está. Y entonces, en primer lugar, de cara, digamos, a la ponencia, pues la he planteado como si fuera un programa de esta asignatura, ¿no? De esta asignatura de estos años, pero que vamos a evaluar como si fuera en un curso. Entonces, el título es Tecnología accesible e inclusiva. La primera evaluación vamos a ver el tema de logros, la segunda evaluación resistencias y la tercera evaluación desafíos. Si veis en la parte inferior izquierda de la imagen, pues veis un niño, que sería nuestro niño, nuestro enfoque centrado y alrededor de él, que tiene un futuro por delante y un presente, que es la carretera en la que está ahora, y una sombra que siempre le acompaña, de gente que le sustenta, aunque a veces no sea consciente, que somos nosotros y él mismo y su propia vida. Y a la derecha, pues están nuestras tecnologías de Tecnonet, todas las más diversas posibles, especialmente aquellas más útiles, y se conectan los dos aros por unos cables, ¿no? Como si fueran esos bits, esos elementos binarios digitales que conectan los materiales, los contenidos, las facilidades, con lo importante que es el desarrollo de las capacidades y de la educación del niño. Entonces, empezando, digamos, primera evaluación, repasemos los logros. He querido recordar dos ideas súper importantes. La primera, la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, en el que cuando planteaba el derecho de la infancia a no ser discriminada, planteaba que los fines de la educación estén centrados en el educándum. Esto parece obvio y nos parece de, pues sí, pues claro que sí, ¿no? Pero verdaderamente es un logro, porque en otros casos los fines de la educación estaban más centrados en el volcado de contenidos, en las prioridades de políticas educativas, en directamente la orientación al empleo y a la supervivencia laboral, ¿no? Y aquí el enfoque que nos planteaba ya la Convención era centrados en el educándum. Pero luego, cinco años después, la declaración de Salamanca del 94, de la cual creo que debemos estar muy orgullosos y recomiendo leerla, digamos, 23 años después, pues plantea ya políticas y prácticas en educación para necesidades que entonces se decían especiales, ¿no? Y claro, ahí cuando dice promover la educación para todos, hace un guiño a las ideas de diseño para todos y a la idea de centrada en cualquier persona con independencia de sus capacidades, ¿no? Y entonces, claro, uniendo estos dos términos, porque es un poco sería repasar, entre otros logros característicos, pues ahí tenemos cualquiera de los niños por y con los que y para los que trabajamos, con su material escolar o su tecnología, en este caso un lápiz, y la idea de educación, que también hemos estudiado en ámbitos de psicología, de pedagogía, también la parte, digamos, de ingeniería, como una mezcla de educare más educere, ¿no? Educare la idea de extraer de esa persona todas sus capacidades y la idea de educere, de conducir al máximo de todo ese sustrato maravilloso para hacerlo lo mejor posible. Yo no estoy hablando todavía de tecnología, estoy hablando de los fundamentos, ¿no? Y claro, en ese enfoque, en la diapositiva siguiente, pues hago un salto de diez años más y traigo, pues, lo que sería la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007. En esta convención hay referencias indirectas a la educación inclusiva, el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad, se comentaba en la inauguración, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y, además del conocimiento, enriquezca sus vidas, que es de lo que se tratan. Entonces, es muy interesante porque, si veis en la convención cómo están los artículos colocados, pues, empieza hablando de temas de salud, la idea de la OMS de bienestar físico, psicológico y social, completa, integral, luego plantea para todos, o sea, el enfoque de la equidad y, desde ahí, digamos, fundamenta la educación. También desde el enfoque de necesidades básicas tiene que ver con eso. Si no hay salud, pues, ¿cómo voy a aprender? Si no es para todos, yo no alcanzo a ese recurso, a ese derecho. Y desde la educación, la protección y un círculo virtuoso. Curiosamente, cuando busqué esto en internet, alguna imagen para ilustrarlo de la convención, me encontré, de verdad, no es broma, esa de esos cinco niños, diferentes colores, como el ballet que teníamos antes, sentados, de pie, cualesquiera que sean sus capacidades sensoriales, cognitivas y motóricas. Con lo cual, esta es la visión y también, por cierto, no es hacer publicidad, pero me ha encantado ver en los stands que teníamos, estoy buscando los bolsillos de la chaqueta porque siempre aparece aquí un prestidigitador, pues me ha encantado ver, así es que la había dejado aquí, que está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con sistemas pictográficos de comunicación, que la tenéis ahí por si alguien nunca la ha ojeado, y que aunque se hizo hace muchos años con mis compañeros del CIAPA, la Fundación 11 y más entidades que colaboraron, pues yo creo que es algo valioso que siempre podamos repasar y compartir con los demás. En este, digamos, enfoque de la convención, digamos que enfoca esto como logro, como realidad. Fijaos que es 2007, o sea, los diez años, digamos, que se cumplen ahora, aunque ya sabéis que se hace en 2006, se firma en 2007, se ratifica en 2008, y entonces, desde ahí yo creo que llegamos bien a la idea de tecnología para educación inclusiva, pero recordando antes que nada, bueno, y eso de tecnología, ¿qué es? Y yo siempre traigo alguna ponencia, perdona, si me repito, la definición de nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que tecnología es un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Si tenemos un conocimiento científico relacionado al desarrollo del niño, a la atención temprana, a la educación, a los contenidos psicopedagógicos y sociales, pues hay que aprovechar todo eso para que con teorías y técnicas podamos prácticamente contribuir al desarrollo. En otras palabras, si en nuestras tecnologías educativas no hay aprovechamiento práctico de ese conocimiento y los fines a los que, digamos, nosotros nos prestamos centrados en el niño, pues como que para mí no es tecnología. Esto, de alguna manera, se podría resumir, como un poco nos mira este niño de abajo a la derecha, que está allí usando el portátil como si fuera un piano, que el uso pedagógico de la tecnología apropiada necesariamente tiene que proveer la interacción del niño. Esto es un tema en el que las tecnologías de la información y las comunicaciones nos dan mucha ventaja. Si no hay interacción, no hay estimulación, no hay realimentación en el aprendizaje, no hay, digamos, afianzamiento de conocimientos y fortalecimiento de capacidades. Y esto realmente, digamos, es una palabra clave. No salimos del enfoque de formación, capacitación estética a una educación interactiva y colaborativa y cooperativa si no se produce esta interacción. Y la tecnología quiere ser un aliado siempre que sea bien utilizada, estimulando el aprendizaje y fortaleciendo capacidades. Ahora quiero hacer una pequeña parada, porque como esto tiene que ver con logros, y contaros una anécdota que para mí tiene un poco que ver con esto de hace muchos años. Yo presenté mi proyecto de fin de carrera en 1995 en la Escuela de Telecomunicación de la Politécnica, estuve trabajando un año y medio en el Hospital Clínico de Madrid, en el Servicio de Neonatología, y desarrollamos el primer sistema de información para, digamos, el desarrollo del niño integral, de las capacidades psicopedagógicas, motóricas, sociales, etcétera, etcétera, que utilizamos durante muchos años en el clínico y en escuelas infantiles para promover el seguimiento del desarrollo del niño, especialmente aquellos de bajo peso, atención temprana, etcétera. Y resulta que en el año 96 presento por invitación en el Real Patrimonio sobre Discapacidad el sistema de información y me pregunta un psicólogo, bueno, pues esto que has contado está fenomenal, es muy interesante, y esto, pues para poder utilizarlo, yo creo que es lo que necesito, ¿no? Para que veáis un poco el ámbito tecnológico, el ámbito socioeducativo, ¿no? Y le digo, bueno, pues para manejarlo solo te hace falta un PC. Y me dice, ¿un paralítico cerebral? Y le digo, ¿no? Un PC, un ordenador personal, ¿no? Y entonces dije, tela, ¿no? Nuestros lenguajes... Bueno, pero estoy hablando del año 96. Bueno, pues luego, muchos años después, precisamente aquí en el Tecnonet, me pregunta una persona, oye, ¿y eso que has contado en tu conferencia es muy interesante y tal? Y me dice, ¿y esto lo puedo yo aplicar a una PDI? Y le dije yo, ahora el ingeniero, una persona con discapacidad intelectual. Y me dice, no, no, una pizarra digital interactiva. Esto es basado en hechos reales, ¿no? Entonces, yo creo que es un logro esa transferencia que ha sucedido entre todos estos planos, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, yo creo que como logro, pues esa, digamos, inserción completa de los ámbitos centrado, por supuesto, en la persona. Cuando estaba preparando esta ponencia, y me pregunté, ¿tecnología incluso educativa? O un juego de palabras de inclusión educativa o educación inclusiva. Y entonces, bueno, como veníamos de la declaración de Salamanca, pues Salamanca, ya sabéis, Fray Luis de León, decíamos ayer. Y entonces, pues, aunque no me gusta hacer esto, porque a veces como que autorreferenciarse es muy pedante, pues resulta que es que no pude acordarme de cuando me invitó Tecnonet a la conferencia, digamos, de 2010, la de hace siete años, en la que, digamos, que el reto fue, pues, un decálogo sobre la tecnología inclusiva en necesidades educativas específicas, ¿no? Entonces, para, digamos, seguir más adelante y no repetir lo que dije hace siete años, pues ahí tenéis el artículo Tecnologías para la educación inclusiva de la integración a la interacción, que gracias a que se publicó por parte de la consejería por los 25 años de integración escolar en España, pues habla de tecnología e inclusión en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ahí estaban los diez puntos que imaginamos hace siete años y que algunos son logros y otros son asignaturas pendientes, ¿no? Pues aspectos fundamentales en un proceso de transformación digital en el ámbito educativo inclusivo y accesible, pues la ética, ¿no? La primera aproximación es esa, que esté centrada en el bienestar y en el beneficio y en el hacer bien del niño y del contexto educativo, ¿no? Que esté centrada en el niño, ya lo he dicho, que sea participativa, porque si no tenemos una educación, digamos, cooperativa, pues no hacemos más que a veces como islas de contenidos, que sea adaptable, eso es algo fundamental y la tecnología nos lo permite, es la tecnología a la que se acerca a nosotros, ¿no? Y yo hago el uso apropiado de la tecnología que quiera, no el que se me impone necesariamente por defecto. Por supuesto que sea interoperable para evitar también islas tecnológicas de cacharritos almacenados en los centros. Esa imagen que tenéis ahí es una fotografía de dos niños en infantil utilizando uno de los primeros ordenadores adaptados y que se utilizaron en muchas escuelas de IBM, que tenemos alguno en el CEAPAD, por cierto, y que la primera cuestión llamativa es que esto estaba todo colocado a la altura del niño, ¿no? Porque yo he visto ejemplos en centros y en escuelas utilizando banquetas y adaptaciones innecesarias porque ni siquiera el contexto se pensó en las capacidades físicas del niño. Por supuesto que sea asequible, lo teníamos entre los socios de promoción del evento, pues el bajo coste, ¿sabéis que en Albacete todos los años en julio? Bueno, no sé si todos lo sabéis, pero muchos sí, hacemos el Congreso Internacional de Tecnologías y Adaptaciones y Productos de Apoyo de Bajo Coste elaboradas por los usuarios y profesionales, ¿no? Y entonces eso es determinante, porque si no es asequible y no puedo asumirlo personalmente o la familia o la organización, pues también generamos una frustración, ¿no? Que sea sostenible, es curioso porque esto es de hace siete años, pero la idea de sostenible ya estaba y no era solamente ecológico, sino disfrutable por la generación presente y benedera, es decir, sostenible en lo social, en lo económico y también, digamos, en lo ecológico. Claro, no podemos incorporar tecnología en el aula, que luego se vaya a quedar caduca por razones de software, de hardware o algo así, ¿no? Y si eso sucede, porque a veces no podemos frenar esa, digamos, evolución tecnológica, que por lo menos las metodologías, los procedimientos y los resultados de esas nuevas formas de hacer sean extrapolables a las nuevas, digamos, beneficios de posibles tecnologías. También, que fuera replicable, he estado unos cuantos años trabajando con varias escuelas infantiles en un proyecto de temas de juguetes interactivos con sistemas, digamos, inteligentes para que, a través de la interacción en la escuela, se puedan identificar mejor capacidades, sobre todo motrices y sensoriales. Y la idea ha sido, cuando lo hemos sacado de una escuela y a otra y a otra más, pues el enfoque, digamos, ha ido a más y no puede ser que se nos quede solamente en nuestro experimento, en nuestro centro. Aquí me remito, ya que estaba ahí Fray Luis de León, pues a Santa Teresa de Calcuta, que dice eso de que todo lo que no se da se pierde. Y en el cambio de la educación, es que encima, es que moralmente yo creo que es a veces bastante reprobable. Luego, por supuesto, que sea segura, porque si no es segura y fiable y privada y ética, pues de qué estamos hablando. Y al final he puesto accesible, dirías, al final, pues Miguel Ángel, como no lo has puesto al principio, si accesible es, pues lo he puesto al final, porque si todo esto va todo fenomenal y lo vamos cumpliendo y no es disfrutable por cualquier persona, con independencia de sus capacidades y su diversidad, pues es una paga y vámonos. Entonces, repasando un poco estos logros, como veis aquí, el logro para mí de la tecnología accesible es lo que he dicho ya varias veces, que sea disfrutable, disfrutable, que podamos extraer el fruto de esas capacidades educativas, cooperativas, sociales, por cualquiera, con independencia de su capacidad funcional y el entorno de uso. En esta diapositiva, abajo a la izquierda, veis ahí en rojo la portada del libro de la CIF IA, que mucha gente conoce la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la OMS, pero la IA específicamente es la de infancia y adolescencia. Y hay muchas cuestiones de las capacidades de los niños con los que trabajamos que no se han incorporado en la CIF de adultos y que son aspectos variables del desarrollo que para nosotros son muy valiosos. Y por ahí un poco he hecho eso la referencia. Y ya un poco como también pequeña broma, ahí tenéis una persona en silla de ruedas que está mirando una fantástica tecnología, que son unas rampas desplegables, con la pendiente, digamos, apropiada, etcétera, etcétera, bien señalizado, si uno sube andando para no tropezar con el escalón, y de repente, pues, para él no es accesible. Entonces, esto que digo es un poco radical, porque hay mucha gente que sé que discrepa, pero en nuestro enfoque de Tecnonet, esto ya es la bomba. Si no es accesible, no es tecnología. No hay aprovechamiento práctico del conocimiento científico, así que para nosotros, si no es accesible, no es tecnología. Y ya hablar de inclusiva o incluyente sería una segunda derivada. Bueno, visto esto ahora, pues, diría, resumiendo un poco los logros de la primera evaluación, cuatro ideas en las que hemos trabajado, yo creo que bastante en estos años, y las que podamos estar orgullosos, y si le preguntamos a esa niña, pues, nos escucharía a ver si nos las creemos cuando lo decimos. La primera es que está el servicio de la educación cuando es adaptable a las capacidades del niño. Desarrollos curriculares, objetos multimedia, página web con elementos compartidos por otros. En definitiva, soluciones personalizables por el educador, profesor, maestro, psicólogo, orientador, logopeda, terapeuta, en fin, la persona fundamental del equipo que participe del enfoque centrado en el niño. Que sea promotora de la participación, que no sean ahí yo con mi tablet solito, haciendo a ver qué es lo que hago y no compartiendo con los otros. Y que sea segura e interoperable. Yo, para ilustrar esto, en esta diapositiva, os he puesto dos ejemplos que me parecen interesantes. La primera es un chiste viejo de Mafalda, que está abajo a la izquierda, que es el que dice no digas, digamos, no puedo, sino di, pues, iré pudiendo. Entonces, en esa viñeta, que sé que no se ve bien, pero, claro, Mafalda ilustra en diez peldaños la evolución desde el no puedo hasta el pude. Y, entonces, yo creo que eso hay que creérselo, porque es verdad que muchas veces el salto hasta una transformación de una tecnología nueva pues no es posible directamente, requiere unos meses, unos años, pero luego al final los escalones se ven. Y quizás muchas veces, como queremos salir ahí, el salto desde la tecnología 1.0 a la 4 sin haber, digamos, pasado etapas intermedias de cómo adaptar contenidos, cómo crearlos, poder manejar verdaderamente las nuevas herramientas, replicarlas, etcétera, etcétera. Y, por eso, en la diapositiva de la derecha os he puesto esa fotografía que ya es un poco antigua de lo que sería una proyección, una pizarra, y en la que estáis viendo como muchos niños participan en el proceso educativo y, además, en este ejemplo que conocí, pues, se levanta cada uno para señalar, ¿no? Entonces, la tecnología que provoca esa interacción y esa cooperación es un poco la que nos interesa. Hace unos años, en la Escuela Infantil Gaya en la Comunidad de Madrid, pues, desarrollamos unas experiencias de pizarra digital interactiva y recuerdo que era muy interesante porque nos planteábamos cómo desarrollar la visión de causa-consecuencia cuando los niños en tres a seis años están con el tema del huerto escolar, de si yo ahora riego la planta y la semilla y luego brotará un fruto, etcétera, etcétera. Y nos pasaba que era muy difícil comprender que iba a producirse esa causa-consecuencia. Entonces, hacíamos fotografías en el huerto, luego hacíamos la presentación con PowerPoint, una pizarra digital interactiva, construíamos el PowerPoint de forma que al tocar y darle, digamos, a las semillas, brotaba, digamos, la planta milagrosamente en unos segundos y observamos cómo verdaderamente la tecnología en ese sentido interactiva promovía, en este caso, el aprendizaje de capacidades y la sensación, digamos, de implicación de cada uno de los niños aunque fuera pequeño. No era esto de bueno, y eso ya sucedería como te voy a mostrar en el vídeo, sino que era tú te levantas, tú tocas la fotografía de lo que regaste hace unos días y ahora, pues esto sucederá cuando llegue la primavera. Bueno, entonces, acabando un poco esta primera parte, creo que sería justo reconocer facilidades logradas en estos 18 años en tecnologías para necesidades educativas específicas. La primera, hemos mejorado la personalización de productos de bajo coste. Me remito a Bajo Coste Albacete que hizo 10 años este verano pasado en donde hay cientos de soluciones que se han desarrollado y también otros eventos locales en casi todas las comunidades autónomas en las que muchos de los que estáis aquí habéis participado. Nosotros en particular en el CEAPAD y por eso la fotografía de bajo a la izquierda, pues hemos trabajado mucho en esto en estos años y en los últimos casi ya cuatro años usamos mucho la impresión 3D para la fabricación de productos de bajo coste. Porque claro, cada vez que nos pedían escuelas infantiles, asociaciones, centros, entidades privadas, algunos ciudadanos en particular, una adaptación, pues eran muchas veces días de trabajo para poder hacer una pinza, un soporte, un pulsador, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología nos ha ayudado mucho a poder diseñar y poder imprimir luego en pocas horas muchos elementos de este tipo. Cuando llega ahora el mes de noviembre y diciembre en el CEAPAD, pues nos convertimos en ayudantes como pages de los reyes magos, nos llegan decenas de juguetes de escuelas infantiles o también de asociaciones y de particulares para ser adaptados y contribuimos también en ese enfoque y para nosotros es un honor hacerlo. Este dinosaurio que veis abajo a la izquierda se lo regaló mi madre a mi hijo cuando tenía dos o tres años. Era de estos que el botón nunca lo encuentras para poder encender y apagar el dinosaurio. Si para encenderlo, pues la cosa te preocupaba, mucho más para apagarlo cuando hacía ruido y abría los ojos y parecía un robot de estos que provocaban ataques epilépticos. Pero, en fin, el caso es que pasaron los años, mi mujer y yo nos quisimos librar ya del dinosaurio. Esto era ya como lo de la película Toy Story, que los juguetes viejos ya dejan de ser amigos del niño, pero yo me di cuenta que podía llevarlo al CEAPAD, que podíamos operar al dinosaurio, ponerle un conector, que es eso que lo que tiene ahí en el lomo, y lo hizo mi compañero Roberto con Julián del centro, y entonces al ponerle un pulsador, de repente cualquier niño utilizando el pulsador con el pie, con el codo, con la mano, con un soporte, etcétera, podía trabajar el fenómeno causa-efecto de manera accesible y con colores contrastados de lo que es la zona de acción y la zona de sustentación. También ahí he puesto como ejemplo de herramientas de desarrollo el Scratch del Instituto de Elógic de Massachusetts y otras soluciones parecidas que también hay en las que hemos podido con bajo coste poder trabajar desde el enfoque digamos educativo la interacción niño-máquina para la creación no impuesta por una solución cerrada sino abierta y extendida grande en muchas escuelas. También he puesto en compartición de recursos catálogos de comunidades autónomas en este caso Educa Madrid con las que he trabajado también bastante en la que gracias a herramientas al principio como HTML luego después soluciones basadas con Flash más moderno con otras soluciones de documentos multimedia abiertos pues nos encontramos yo creo que muchas cosas que están ahí que a veces no conocemos y luego en interacción inclusiva he elegido esta foto de arriba a la derecha porque me gusta un poco ver como verdaderamente en muchas aulas pues un niño con en este caso discapacidad visual se relaciona con otros niños con una visión digamos estándar a través de los conversores texto-voz voz-texto líneas-bray etcétera así que acabando la primera parte de la asignatura pues nos centramos ahora en lo que sería la segunda evaluación que esta es como la negativa la devaluación de las resistencias yo he analizado estas cinco como aquellas con las que nos encontramos con más problemas en el aula y por la que muchas veces a los ingenieros nos vienen a pedir soluciones y facilidades porque son realmente frustrantes la tecnología propietaria y cerrada que no digo que muchas veces no haya más remedio que eso pero si la tecnología en sí misma no es accesible por lo menos que tengas un producto de apoyo para poder enriquecer su uso y conectarla con otro elemento es una resistencia a la formación del profesorado ya sea porque no tienen tiempo ya sea porque hay un salto de conocimiento muy importante ya sea porque no se ve claramente a corto o medio plazo el beneficio en este caso muchas veces el boca a boca acaba siendo lo mejor la relación con este beneficio también es una resistencia que se sigue observando de esta inversión y a mí me sorprende porque la verdad es que en educación dices pero bueno claro vivimos en un mundo material como decía Madonna en aquella canción de hace unos años y entonces y somos personas también y entidades materiales pero muchas veces es que miramos antes el coste que el beneficio en lugar de ver primero el beneficio y luego decir bueno y este coste es asumible por supuesto sigue siendo la falta de accesibilidad no está todo resuelto aunque en lo físico y en lo sensorial hemos avanzado mucho y en lo cognitivo todavía hay mucho más por hacer y luego pues la desmotivación en esas fotos que os he puesto ahí que si igual estáis un poco volviendo loco a ver a cual miro pues la primera es un símbolo de dos personas que compiten cada uno con su candado cerrado para ver cuál es el mejor candado y no se dan cuenta que si estuvieran abiertos la seguridad entre ambos sería mucho mayor porque compartirías un entorno único y la siguiente me hace muchísima gracia este señor de la izquierda que parece el director del centro está diciendo perdonad que no veo bien dice es un innovador utiliza el powerpoint para explicar los reyes godos es un innovador utiliza el powerpoint para explicar los reyes godos y entonces está el profesor ahí con la lista de los reyes godos proyectado sobre la pizarra y dice ella es impresionante no puede dejar de innovar y entonces claro me parece increíble porque de repente dices bueno y esto primero este contenido sigue mereciendo la pena segundo cuando está aportando esto a los niños que no se les ve entonces claro yo puedo utilizar una tecnología accesible inclusiva no sé qué estupenda y resulta que no aportar nada en el proceso de aprendizaje o capacitación si este hombre está apasionado por los redes godos a lo mejor un recurso multimedia interactivo que nos hace comprender pues que gobernaron por qué y cómo desarrolló digamos la sociedad cada uno de ellos y que mejoró y tal tal pues como recordarías el nombre por lo que hizo no por una enumeración puesta en un cañón de digamos de ordenador que básicamente es como haber cambiado la transparencia o la diapositiva pero funcionalmente es lo mismo y luego me parece duro este esta cómic que vi en internet que se ve en el centro abajo que para mí sería también una resistencia a veces terrible esta persona está diciendo me sale aquí el punto de actor está diciendo entonces salga de mi clase cuando pida perdón a todos a todos por su falta de respeto y su ignorancia quizá le dejemos regresar y esta me parece durísimo porque claro en una ponencia que estaba antes de temas de déficit de atención y hiperactividad cuántas personas con TDA pues interpreta su no atención o su dispersión o su actitud como si fuera falta de respeto a lo que a lo que la autoridad académica está queriendo compartir y encima se permite el lujo de decir que este es mi aula y mi centro y tú estás digamos fuera entonces esa formación bueno más que formación esa desformación o deseducación exclusiva y excluyente sigue sucediendo todavía en algunos entornos un poco torre de marfil sobre todo yo creo que basado en la ignorancia bueno pues he hecho esto la otra noche cuando estaba preparando esto me llegó la inspiración aquí de los ingenieros y entonces os presento en exclusiva para evaluar las resistencias la ley de Ohm de la educación inclusiva entonces me sale el punto académico de profesor y digo sea R la resistencia al cambio en tecnologías para necesidades educativas específicas sea V la tensión del contexto educativo y sea I la intensidad de corriente inclusiva R es igual a V partido por I cuanto más tensión en el contexto educativo pues mayor resistencia a la inclusión de tecnologías que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje cuanto más intensidad de corriente inclusiva más niños en el aula más entorno digamos sociodemográfico de población más política educativa abierta y para todos pues como está en el denominador menor la resistencia ¿no? entonces cuando busqué esta imagen o sea la idea se me ocurrió y busqué en internet pues la fórmula para ponerla como si fuera un cuaderno de colegio y me encuentro esas dos fotos que veis en el centro a la izquierda la maestra meditando que está diciendo ahí y a la derecha el ingeniero meditando que era yo en este caso que es V igual a I por R que significa lo mismo entonces al final en la educación inclusiva nosotros podemos partir en la imagen de la derecha del circuito como si fuera el contexto una tensión original del contexto que sería V0 luego queremos una tensión final tras el cambio en la que hayamos incluido más y mejor y entonces cuanto mayor la intensidad de corriente inclusiva como factor multiplicador pero también multiplicador en este caso si puede ser la resistencia pues mayor salto de un entorno de educación excluyente a un entorno de educación más inclusivo entonces esta sería como para mí la visión pero claro hay dos enfoques digamos con respecto a la resistencia en la educación inclusiva el primero sería este del contexto y el segundo sería cuando hablamos en ingeniería hay como la resistencia del circuito del contexto y luego está la resistencia del cable que sería el sujeto propiamente y entonces en la siguiente diapositiva me traigo a la segunda fórmula que esta ya se acuerda de esta o menos gente porque era la típica que dabas ahí en la última evaluación antes del verano que sería como la resistencia propia a la tecnología para necesidades educativas específicas entonces la siguiente fórmula y un poco la que explicaría muchas veces nuestras resistencias esto es un poco una metáfora tiene que ver con que normalmente las personas o las entidades o los sujetos o las familias o digamos el agente de cambio tiene una resistividad ro o inercia típica cuanto mayor es la longitud del contexto en el que estamos trabajando mayor es esa resistencia pues por las inercias al cambio pero también cuando mayor es la oportunidad la sección la ventana de cambio pues más capacidades de vencer y hacer más pequeña esa resistencia con lo cual digamos la suma del contexto más la corriente inclusiva como resistencia digamos del entorno más la nuestra propia con digamos una mayor ventana y capacidad de cambio pues puede introducir pues un factor de cuánta es nuestra resistencia o la de nuestros colegas al cambio ahí os he puesto en la diapositiva abajo el primer tecnonet que está todavía en internet maravillas también de la técnica en la que veíamos cómo se montaba la silla de ruedas en medio CD-ROM que ya sucedía como si fuera como el enfoque de lo multimedia para todos y eso que no era muy publicable y repartible y luego pues la visión mucho más dinámica y más moderna pero igual para acabar esta segunda parte os preguntáis bueno y muy bien muy bien pero eso de la resistividad o inercia típica que es porque vale he comprendido digamos que es lo que hace que haya más resistencia y que haya menos he comprendido cómo disminuir la resistencia de la organización cuando hay una mayor corriente digamos inclusiva pero ya tercera fórmula E y no voy a más y esta sí que ya es como más un poco de la ESO antigua EGB pues sería esta que os enseño aquí ¿cuáles son las resistividades en las tecnologías para necesidades educativas específicas e inclusivas? la RO famosa pues ahí las tenéis son esos pitufos de azul con diferentes tamaños y longitudes y códigos de colores en la resistencia y típicamente y los tenemos ahí y nosotros haciendo autocrítica algunas veces también lo hemos sido pues resistividad del sabelotodo ¿no? que es solo sé que sé de todo y entonces claro como es así si tú me aportas algo que yo no reconozco haber sabido pues automáticamente lo descarto porque como no se me ha ocurrido a mí ¿no? entonces ese elemento pues lo tenemos ¿no? luego tenemos el elemento top a mí que es no entiendes cómo se hace y además si no es para mí porque a mí no me da un beneficio inmediato a corto plazo pues eso no merece la pena ¿no? luego también hay otro elemento de resistividad que nos sucede que es el cutre ¿no? que es básicamente es que eso cuesta muchísimo ¿no? todavía no ha valorado el beneficio que puede incorporar ni la rentabilidad de la inversión pero a priori ahí está su resistividad ¿no? es el tercer pitufo que está ahí con los brazos cruzados básicamente no escuchando ¿no? luego también está el inerte que es el de eso no se puede hacer pero nunca nos comenta por qué ¿no? hay un refrán castellano clásico que dice más niega el burro que afirma el filósofo entonces yo no quiero digamos ahí ofender a nadie pero es que hay veces que hay una negación per se y entonces bueno pues pero no hay un por qué sino es un por qué no porque lo digo yo y basta ¿no? como un autoritarismo con una autoridad académica que son resistividades con las que nos encontramos y luego esta como ingeniero de telecomunicación que es la que a veces me abre un poco las carnes que sería la del tequi que dice no es compatible se parece un poco al sabelo todo ¿no? y dice no es compatible y dice pero no es compatible con el sistema anterior que tenías que no servía para nada pues me alegro mucho ¿no? que no sea compatible si yo lo que quiero es una cosa novedosa que cambie lo que teníamos antes no pero es que el sistema no lo permite ah bueno pues entonces que el sistema viejo pues porque era obsoleto porque era no interoperable que beneficio nos aportaba ¿no? entonces bueno en esta segunda evaluación de esta conferencia espero que no estéis muy cansados que todavía nos queda un poquito de la tercera pues serían como he querido identificar las resistividades y como volviendo a la ley de HOM original pues cuanto digamos mayor I mayor intensidad de corriente inclusiva menor resistencia ¿no? siempre tendríamos el voltímetro o el polímetro para medir cada una de nuestras entidades pues como está digamos el proceso ¿no? lo cual también varía en el tiempo a lo largo que va pasando el curso y ya para terminar esta segunda parte o segunda evaluación que es así como más científico-técnica-metafórica me he traído a nuestro viejo conocido Charles Darwin y he intentado también aplicar la ley de Darwin a las tecnologías en necesidades educativas específicas se habla como sabéis de darwinismo biológico en su origen de las especies etcétera etcétera pero también se habla de darwinismo social de adaptación digamos de las sociedades al medio hostil y tecnológico en cuanto a la resiliencia tecnológica de esto hasta qué punto puede seguir siendo utilizado mucho tiempo aunque aparentemente esté obsoleto ¿no? entonces me ha parecido interesante que Darwin nos decía la selección natural en este caso de la tecnología en necesidades educativas específicas parece que está escrito es un proceso no es algo de hoy para mañana ni a partir del lunes que metemos este nuevo cacharro en el aula en el cual los efectos ambientales si en el entorno se produce la transformación que queremos en capacidades y desarrollo y aprendizaje del niño o de la niña conducen a un grado variable de éxito reproductivo entre los individuos de la población comunidad educativa con características o rasgos diferentes y heredables entonces me encanta esto porque precisamente esa digamos diferencia y diversidad de cada aula del profesorado de la tecnología de otros agentes externos que participan de la comunidad educativa padres políticas empresas etcétera etcétera pues es la que realmente va digamos introduciendo el proceso de cambio por selección natural como todos sabemos y además lo que es interesante es que aquellos que verdaderamente introducen una mejora vista por la organización y evaluada por los primeros responsables de la atención centrada en el niño pues como que luego se replican año tras año aunque lo deseable es siempre heredar lo bueno porque a veces lo bueno también se hereda y hay unas especies de por qué se hace así pues porque ha hecho así siempre y por qué se ha hecho así siempre porque al principio no se podía hacer de otra manera pero bueno si ahora se puede hacer de otra porque mantiene la misma resistividad bueno entonces con esta digamos segunda parte y con los valores digamos de educación equidad paciencia etcétera etcétera que representa los profesores que están ahí formados enteros por valores como veis en el dibujo de abajo a la derecha pues ya voy a la tercera parte de la ponencia y la tercera parte de la ponencia sería se titula a por los desafíos hemos visto los logros hemos visto y yo creo que os habéis sentido identificados con las resistencias en mi caso esas están basadas en hechos reales como alumno como profesor como ingeniero al servicio de tecnología educativa como también director del del CEAPAT donde estoy súper orgulloso de trabajar con mis compañeros que también me comparten pues esas resistencias digamos al cambio pero ahora cuáles serían digamos los desafíos pues para mí el primer desafío es cómo es el círculo de innovación en tecnologías para necesidades educativas específicas generalmente generalmente un proceso cíclico de análisis diseño desarrollo de una nueva solución tecnológica pasa por fase 1 análisis del contexto luego fase 2 el diseño fase 3 se hace un desarrollo tecnológico luego hay que verificar técnicamente si lo que hemos hecho funciona y es realmente lo que queríamos cuando ya estamos seguros de eso fase 5 validamos si desde el punto de vista de los objetivos educativos formativos de desarrollo del niño contribuye se pone en el aula durante unos meses durante un año en el aula en el centro en el contexto que corresponda y se hace una evaluación de verdad y luego se ve cuál es el mantenimiento necesario para que cuando completas el primer ciclo el análisis para el siguiente año o periodo escolar pues digamos esté sustentado en la experiencia entonces hasta ahí todo claro podría valer para cualquier desarrollo tecnológico o proyecto de ingeniería socioeducativa sociosanitaria pero lo que sucede normalmente es que aunque yo he puesto a nuestro niño del principio o niña del principio de la ponencia en el centro y todos nos creemos atención centrada en la persona el proceso no sé qué tal tal si os fijáis en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yo os preguntaría de esos siete en cuántos de verdad hemos implicado desde el principio al niño a los profesores a los gestores a las entidades tecnológicas a la sociedad en general pues es que yo de esos siete diría en el análisis casi nunca unos que lo sabían todos son los que analizaron lo que hacía falta en el diseño un poco menos todavía porque en caso de que se haya tenido en cuenta la gente que analiza el diseño luego lo han hecho los que sabían cómo podía ser eso en el desarrollo menos aún que es el elemento clave cuando estás fabricando ese bolígrafo ese lápiz ese cuaderno ese papel y sabes que tiene que poder utilizarse de cualquier modo luego en la verificación comprobamos formalmente en un documento en papel si cumple los objetivos pero no estamos seguros si en la práctica realmente se está sucediendo cuando validamos aquí ya sí que a veces nos traemos a nuestros compañeros comprometidos que nos van a decir todo estupendo para que luego nos digan ah sí sí es verdad me ha gustado mucho con mucha prisa luego cuando llega la evaluación pasan unos cuantos meses llega el verano llega el final del periodo educativo y no nos ha quedado tiempo de formalizar esto para el curso siguiente y luego en el mantenimiento pues es que cuantas veces no lo hay porque ni siquiera se sabe lo que hay que mantener entonces para mí el desafío es que en estas siete fases convertamos este círculo vicioso de no análisis diseño de otros desarrollo para mí verificación no existente evaluación con unos pocos evaluación para el año que viene mantenimiento parado en un círculo digamos virtuoso en el que verdaderamente en cada una de las fases incorporemos pues pues cuál es pues la misión digamos que tenemos en la transformación para la necesidad educativa específica yo creo que ese es un desafío que lo tenemos presente y aunque a lo mejor hemos mejorado en los puntos uno y cinco digamos dos de siete en los otros puntos dos tres cuatro y seis pues como que nos sigue faltando quizás porque no dedicamos tiempo a esto o porque directamente pensamos que nosotros nosotros no tenemos mucho que aportar ahí y claro que que lo tenemos nosotros tenemos que ser los conductores digamos y líderes del cambio bueno me van quedando así como unos cinco minutos y quiero dejaros esta esta imagen como de desafío y sería digamos el cambio de paradigma que en estos siete años hablo desde la conferencia de 2010 hemos ido iniciando pero que no se han completado a la izquierda con una cruz roja no de la cruz roja de nuestros amigos de la cruz roja sino más bien de un aspa roja no cumplido o sea enfoque clásico que no digo que todo lo antiguo sea malo pero desde donde digamos tenemos una oportunidad de evolución no de involución y a la derecha la perspectiva digamos accesible la de disfrutable por cualquiera si os fijáis seguimos hablando de usuario final lo heredamos del anglicismo end user y es el usuario final y nos hemos dicho no sé cuántas veces o nos han dicho nada sobre nosotros sin nosotros cuando vamos a empezar a hablar de primer usuario porque realmente ese sería el primero el que nos importa con el que tendríamos que analizar diseñar desarrollar verificar validar y no al final del todo el usuario final el que ponemos siempre a la cola pues transformémoslo cambiemos el paradigma y creamos lo de los últimos son no serán los primeros luego este no voy a decir yo mucho más pero todavía el cambio de paradigma de enseñanza aprendizaje no sucede entonces terminas de tener una sesión de este tipo ¿qué tal? ¡buah! les ha gustado mucho ha sido muy dinámico no sé cuántos fíjate todo lo que he puesto el tiempo que he dedicado a no sé qué cómo he organizado los 40 o 45 minutos pero no es respuesta ¿qué tal? pues mira han aprendido esto y esto y esto y la semana siguiente cuando volví me di cuenta que recordaban no sé qué no sé cuántos y ahora saben hacer esto y esto y esto o se han relacionado de esta manera que antes no había sucedido ¿no? entonces claro hablamos mucho de proceso de enseñanza aprendizaje hablamos mucho de transformar conocimientos competencias capacidades me sale aquí el punto también de profesor de la universidad que también lo hemos vivido en la transformación del espacio europeo pero todavía la perspectiva accesible no estamos midiendo gracias a lo accesible de esa tecnología pues cuánto realmente más ha aprendido o sus capacidades se han desarrollado comparado con lo anterior ¿no? luego otra cosa que creo que también podríamos ir cambiando que es de inclusivo a incluyente ¿no? es verdad la declaración de Salamanca del año 94 va a la educación inclusiva veníamos de la integración ¿no? tú te integras paso segundo vale tú te integras pero como yo no te incluyo a ver cómo te integras a lo ese quien pueda entonces yo te incluyo ¿no? o sea el entorno es el que rodea pero luego hablábamos hace siete años de bien interacción porque si no hay interacción accesible no hay digamos se produce una integración y una inclusión pero no una interacción del proceso educativo y yo hablo digo por qué no de incluyente porque incluyente es un ente persona cosa entorno entidad digamos que incluye en otras palabras si resulta que las tecnologías iniciales educativas específicas desde la integración a la inclusión a la interacción y a la accesibilidad no producen realmente un efecto un efecto un efecto no una motivación un efecto de inclusión no estamos haciendo nada yo puedo tener un perfecto videojuego interactivo con un enfoque de ludificación o gamificación siguiendo el anglicismo para desarrollar no sé qué conocimiento pero no observo que toda la población digamos en ese enfoque educativo estén realmente digamos siendo o incluyéndose entonces cuidado que lo accesible no es el fin es el medio y si desde ese medio conseguimos como fin la inclusión si nuestra perspectiva es incluyente entonces sí que conseguimos los fines yo un poco ponía el ejemplo de que a mí me da igual bueno esto negaré que lo he dicho me guardáis todos el secreto me da igual que alguna cosa no sea accesible si nadie la usa y por ser accesible no voy a conseguir un efecto de inclusión no sé si me explico no me voy a obsesionar desde el punto de vista tecnocéntrico en mejorar más y más este cacharro si por mucho que lo mejore y lo pudiera utilizar cualquier persona con independencia de su diversidad y multiplicidad de capacidad funcional útilmente no lo vaya a servir para nada entonces tenemos que ser pragmáticos en este efecto que no utilitaristas sino pragmáticos ¿cuánto ha sido de incluyente la transformación en la participación en el sentir en el conocimiento en la interrelación de esa población infantil en el entorno educativo luego especial específico si os fijáis en toda la ponencia todo el rato está hablando de específico pero en origen hablábamos de especial no es una crítica al pasado es una evolución pero eso todavía un poco lo seguimos escuchando y claro yo recuerdo la Comisión Europea hace casi 10 años people with special needs personas con necesidades especiales y tal y claro nos decían me acuerdo amigos con parálisis cerebral pero si yo para mí no es una necesidad especial poder leer un libro si para mí no es una necesidad especial poder pasar las transparencias de un ordenador si para mí no es una necesidad especial poder llegar al aula no, no yo tengo a lo mejor una necesidad específica desde el punto de vista de cómo es mi interacción con el entorno según mi capacidad funcional pero de especial nada normal como todo aunque específicamente para mí no es una necesidad especial poder ver ahora específicamente necesito estas gafas o este entorno con tamaño de letra mejor para poder seguir el contenido educativo entonces hablamos de específico por eso porque no es especial de superpodores y capacidades anormales anormales quiero decir fuera del ámbito de la normalidad ¿de acuerdo? no es especial es pues poder volar poder bucear poder hacer cosas que son más allá de nuestras capacidades naturales entonces el enfoque es específico específico para poder desarrollar todas las capacidades en equidad de condiciones no digo igualdad porque cada uno se aproxima desde un presente pasado y futuro diferente y luego también creo que es muy importante de lo reactivo a lo proactivo esto también lo he oído desde hace casi 10 años pero lo pongo como desafío porque ¿cómo se produce nuestra transformación a veces en una tecnología en el ámbito educativo accesible? cuando resulta que nos dicen que hay que cambiar esto porque pasa no sé qué no sé qué no sé cuántos porque ya el programa es nuevo porque ha venido no sé qué política porque fíjate lo que nos han presentado que es muy interesante entonces realmente ¿está conducido nuestra transformación como reacción a lo que nos ha venido desde fuera? o sea como una digamos amenaza o acción externa o está proactivo porque yo en mi entorno educativo con la población con la que trabajo encuentro estas necesidades y yo doy un paso al frente y entonces desde dentro le pregunto a otros hay que cambiar qué posibilidades tengo y abordamos el proceso ¿no? entonces yo creo que aunque sea un poco utópico decirlo en nuestra sociedad del siglo XXI tenemos digamos que darnos un poco más de tiempo en este caso de reflexión y de observación para incorporar primer usuario aprendizaje incluyente específico y proactivo como cambio de paradigma para los próximos años para en esta digamos tercera evaluación auto evaluarnos en este sentido y un poco como resumen aquí os he puesto un niño jugando con unas piezas de esas de construcción de muchos colores y muchas formas ¿no? de diversidades de tecnología en el que yo un poco resumiría el desafío diciendo que la tecnología para necesidades educativas específicas incluyente cataliza cataliza acelera activa pone en marcha interacciones del niño o de la niña con otros compañeros y con el entorno y con otros adultos también desde un enfoque también porque no intergeneracional que promueve la adquisición de conocimiento y la mejora de capacidades Einstein decía hace muchos años que toda fuente para él de conocimiento no habían sido digamos las fórmulas físicas ni matemáticas con todo lo que sabía sino la experiencia entonces claro nosotros muchas veces nos quedamos en que la adquisición de conocimiento viene por cómo son de mejor esos contenidos digitales transformados y interactivos no sé qué pero realmente se produce cuando desde ahí hay una adquisición de conocimiento basado en la experiencia de interacción con toda esa novedad perdón a veces novelería tecnológica y por supuesto pues la mejora o el desarrollo de capacidades en toda la visión funcional de la CID de la que hablaba antes bueno entonces ya nos quedan solamente dos diapositivas para cumplir ahí los 45 minutos que me había puesto como objetivo ¿cuáles serían nuestras oportunidades en tecnologías para necesidades educativas específicas? desde la visión en el centro de la imagen arriba del niño que interactúa o niña con el entorno desde la imagen de arriba a la izquierda su entorno y contexto familiar padres abuelos tíos primos amigos etcétera y desde el entorno también desde la perspectiva digamos educativa del aula de todos los profesionales que trabajamos en esta población pues yo creo que hay seis manos ahí levantadas con filtros diferentes digitales al hacer la presentación de diversidad aunque todos un poco buscan lo mismo de elígeme elígeme como el burro ese de Shrek no sé si habéis visto la película bueno pues que nos dicen yo creo que ahí puedo digamos ser una nueva oportunidad en primer lugar ahí he puesto aplicaciones personalizables portables y seguras hay un juego de palabras porque las iniciales son apps como las apps de los teléfonos móviles o las apps de los tablets y es que claro ahí hay una oportunidad hay elementos como por ejemplo lo dimos en un taller este verano ahí en Albacete en Bajo Coste de desarrollo de aplicaciones móviles fácil por ejemplo con el app inventor otras herramientas que se han visto en talleres en estos foros en el que podemos nosotros personalizar como ya lo hacemos en contenidos multimedia en fabricación de otros recursos dos los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa son viejos conocidos para algunos grandes desconocidos pero tenemos un reto también desde el punto de vista de la adaptabilidad porque claro tenemos que poder dar el paso siguiente de que cuando hay pues esa evolución variación en el crecimiento y desarrollo del niño ese cambio ese cambio del contexto educativo luego vendrá el contexto laboral del cambio digamos al contexto familiar pues claro los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa nos dan todas las posibilidades o podemos nosotros querarlas pero no se adaptan fácilmente y dinámicamente siempre como nos gustaría a necesidad entonces yo creo que hay una oportunidad incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones de que toda la semántica los pictos la forma de interrelación el uso en diferentes plataformas tecnológicas que vamos manejando pues como que sean más adaptables porque la experiencia que tenemos no se aleja muchas veces de las madres coraje de hace muchos años con el tablero de comunicación fabricando ahí con velcro cartulina tijeras pegando pegamento y no sé qué es verdad que para una comunicación básica nos podemos conformar con mucho de lo que hay pero desearíamos que fueran más adaptables más dinámicamente que se personalizasen según la necesidad de comunicación de la persona en su entorno he puesto la robótica accesible e incluyente porque cada vez vemos más en los últimos años soluciones de robótica digamos educativa pero yo creo que no es lo suficientemente incluyente que debería de ser es decir a mí me daría igual que la robótica sea inclusiva pues es multimodal iteración por visión por sonido por vibración motórica lo que queráis muchos mensajes fáciles de comprender tal tal si luego al final no es incluyente o sea si esa robótica no provoca como una mayor participación para el objeto formativo educativo pues no deja más que ser un cacharro tecnocéntrico entonces yo creo que la oportunidad no es como ya estamos haciendo pues incluir la robótica las capacidades los conocimientos tecnológicos no sé qué para tener así esos nuevos cacharros en el entorno sino la consecuencia de que por esa robótica accesible e inclusiva tengamos una mayor inclusión en el entorno de relación esto sucede también un poco con el tablet y el teléfono móvil luego la cuarta que he puesto son plataformas de aprendizaje de idiomas para todos esta me ha parecido bastante importante porque el tema del aprendizaje de idiomas está siendo una barrera lo hemos trabajado también en el CEPAD de inteligibilidad pues en el habla en la formación curricular etcétera entonces vemos muchas brechas de que con el tema de aprendizaje de idiomas hay población docentes y discentes que van quedando excluidos y ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande para que eso no sea una barrera sino una oportunidad de abrir miras soluciones de estimulación cognitiva y sensorial no me voy a detener porque también hay varias en Tecnonet y yo creo que es una oportunidad para ir a más no solamente hacer, hacer, hacer sino evaluar cuánto y por qué y en qué ámbito se ha producido una mejor estimulación y por último ahí puse diseño, desarrollo y difusión de recursos de apoyo de 3D a demanda en la web del CEPAD y en internet a través de Zingiverse que es la web como del universo de las cosas tenéis gratuitamente con licencia de copylef de que se puede copiar Creative Commons muchos de los desarrollos que hacéis y yo creo que muchos podemos o sea que hacemos perdón que compartimos y que muchos se pueden ir añadiendo para mí 3D es diseño desarrollo y difusión diseño centrado en la persona desarrollo que luego verifico que técnicamente es de bajo coste y viable y difusión para que pueda llegar a mucha gente y bueno ya terminando que me dijo Javier las ocho y son las ocho en punto para el día a día en la imagen de arriba a la izquierda veis a mi hijo cuando era pequeño el que os hablé antes el del dinosaurio tal con su primera PDI ahí tenéis una pizarra digital interactiva de muy bajo coste por cierto él con el dedo apuntaba ahí con los pequeños imanes era digital e interactuaba muchísimo cuando años después él ya tiene ocho años esto evoluciona digamos al tablet ¿qué cosas nuevas vinieron? pues vale que podía meter más contenidos que podía hacer la fotografía y compartirlo con los abuelos que podía tener como padre el histórico de cómo sucedió de que era más accesible desde el punto de vista multimedia pero lo que es el día a día él siguió dibujando con su nueva digamos PDI moderna ¿no? entonces yo creo que para el día a día es importante siempre volver a las fuentes ¿no? y por eso he puesto ahí a Confucio que curiosamente ese texto de oí y olvidé leí y entendí hice y aprendí pues incorpora casi todas las capacidades funcionales pero de todas ellas al final la que queda la que contribuye a nuestra inteligencia digamos múltiple desde el punto de vista de oportunidades entre líneas es la de la de hice y aprendí ¿no? aprendí competencias capacidades conocimiento y experiencia así que muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición por si se quiere hacer alguna pregunta o si preferís cerrar la sesión todo este material se lo daré a Javier y en su momento pues también supongo que lo publicaremos y porque yo lo que quiero es que esté disponible para cualquier persona que pueda servirle muchísimas gracias a todos aplausos muchas gracias Miguel Ángel por tu magnífica conferencia y por introducir aspectos nuevos retos nuevos para la reflexión y para el futuro pues si hay alguna pregunta alguien quiere o hacer algún comentario al ponente estamos a tiempo bueno pues si no hay preguntas lo dejamos aquí y hasta mañana y muchas gracias Miguel Ángel a vosotros un placer buena tarde gracias